La barrera del millón de parados en Andalucía sigue sin caer, ya se roza, pero mientras que en el conjunto del país se registran los mejores resultados del mes de mayo, en la comunidad andaluza solo salieron de sus pistas 8.084 personas. En definitiva, Andalucía ha sido en mayo la comunidad autónoma donde la rebaja del paro fue menor, pese a que tradicionalmente es un buen mes para estos datos, porque arrancan las contrataciones de verano en el sector turístico y porque la recogida del melocotón se hace notar en las estadísticas agrícolas. En cuanto a Sevilla, dos realidades distintas. En la provincia el número de parados ha caído, sin embargo en la capital hay casi 500 personas más en las listas del Antigüeño. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En clave local sepan que el alcalde en funciones ha roto esta mañana su silencio y ha asegurado que está en conversaciones con ciudadanos y estar en sintonía con la formación naranja a la espera de una segunda reunión de cara al pleno de formación de los ayuntamientos. Espadas por su parte continúa en negociaciones con Sevilla participa y con Izquierda Unida. Hoy es martes 2 de junio, día de San Marcelino. Arranca aquí el espacio para la información en el Correo de Andalucía Televisión. Recuerden que pueden seguirnos también a través de nuestra web, elcorreoweb.es y que si lo desea pueden ser nuestros corresponsales participar con nosotros enviándonos su imagen del día, su foto de noticia a nuestro perfil en Twitter, arroba está pasando sv. En nuestro recorrido diario por las redes sociales destacamos hoy dos imágenes. La primera es de Adrián Bolaños que denuncia el mal estado que presenta el Parque Canino de Miraflores tres meses después de su apertura. La segunda de ellas es de María del Amor y nos enseña el estado del acerado en Torreblanca. Estas imágenes se han convertido en noticias como estas que las resumimos a continuación en nuestro sumario. El nuevo centro deportivo Supera Guadalquivir, fruto de la reforma y ampliación del centro deportivo Mar del Plata, estará listo en verano de 2016. El proyecto implica la demolición de la antigua piscina cubierta de este recinto público para construir un aparcamiento subterráneo, dos piscinas climatizadas y cuatro pistas de pádel. Nueve días después de las elecciones municipales, en la capital hispalense sigue sin concretarse la alcaldía. En plena fase de negociaciones y pactos, el Partido Socialista continúa en conversaciones con Participa Sevilla e Izquierda Unida, mientras que por parte del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido rompía esta mañana su silencio con los medios. Se cumple un año de la abdicación de Juan Carlos I. Felipe VI fue proclamado jefe del Estado en una sesión solemne celebrada en unas cortes generales en las que había pasado solo 18 días desde que su padre, Juan Carlos I, anunciara su abdicación a los españoles tal día como hoy, en un corto periodo que dio tiempo a cerrar el relevo sin dejar flecos al azar. Se acercan los exámenes finales y con ellos las horas de estudios en las bibliotecas. Nos acercamos hasta la de la Universidad Pablo de Olavide para conocer su catálogo de libros tanto en papel como en soporte digital. Se lo decíamos al comenzar este informativo. El paro en Andalucía sigue sin bajar del millón de personas y en Sevilla capital la cifra ha aumentado en el mes de mayo en 500 desempleados. La barrera del millón de parados parece casi infranqueable en Andalucía. En el mes de tampoco ha podido ser y aunque la tasa de desempleo ha descendido en 8.084 personas, según los datos facilitados este martes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, aún se alcanzan los 1.06.591 parados en Andalucía. En cuanto a Sevilla, dos realidades distintas. En la provincia el número de parados ha caído por el contrario. En la capital el paro subió. En la ciudad de Sevilla hay 498 personas más en las listas del antiguo INEM. Y es que, aunque suele ser la gran ciudad la que obtiene mejores datos, este mes de mayo ha sido al revés. Por sectores, en la provincia el paro baja, en Sevilla, en todos menos en el Servicios, cuyo fuerte alza es compensado por el descenso del resto. En la capital, en cambio, el paro cae en agricultura, construcción y en el colectivo sin empleo anterior, pero crece en industria y sobre todo en el sector Servicios. Y vamos ahora a la redacción del Correo de Andalucía para que nuestra compañera Nicole Jiménez nos analice estos datos del paro. ¿Qué lectura podemos hacer, Nicole, del aumento del paro en la ciudad? Pues sí, efectivamente esta mañana se han conocido los datos del paro del mes de mayo y desgraciadamente en Sevilla Capital hay más personas sin empleo. En concreto, 498 personas se apuntaron a las listas del paro en este mes y en total hay ya 85.694. Una tendencia que sin embargo es positiva en la provincia, tanto en España como en Andalucía. En concreto en la provincia de Sevilla el paro descendió en 1.122 personas. En Andalucía el mes de mayo también bajó el paro, aunque no hemos roto todavía la barrera psicológica del millón de parado y en España fue un mes histórico. Sin embargo, en la capital de Sevilla se ve que los datos no siguen la misma tendencia. En mayo del año pasado se crearon más de 1.500 empleos, pero hay que recordar que en 2014 coincidió toda la feria en mayo, así que claro, efectivamente el sector de servicios creció mucho. Hubo más comercio, más hostelería, más turismo. Así que se puede decir que las fiestas le han pasado factura al mes de mayo de 2015. Gracias, Nicole. Cambiamos de asunto. Las obras de reforma que estaban previstas para enero en el centro deportivo Mar del Plata, en Triana, finalmente han dado comienzo esta mañana. Un proyecto con una inversión de 13 millones de euros que pretende la reapertura de estas instalaciones deportivas para el verano de 2016. Uno de los propósitos del mandato de Alfredo Sánchez Montesierin entre 2007 y 2011 fue la remodelación del centro deportivo Mar del Plata, situado en Los Remedios. Las instalaciones del IMD están cerradas desde entonces y al llegar Juan Ignacio Azuido a la alcaldía se aprobó finalmente la reforma en 2013. No obstante, el proyecto no ha sido fácil porque si bien las infraestructuras pertenecen al Instituto Municipal de Deportes, los suelos del terreno pertenecían al Gobierno autonómico. Aquí nos encontrábamos con otra circunstancia. La circunstancia era que había una parte del terreno que era de la Junta de Andalucía y que, por tanto, la concesión que había hecho el Ayuntamiento de Sevilla lo habían hecho por un plazo superior al que la Junta de Andalucía le había concedido el derecho de uso al Ayuntamiento de esta parcela. Hemos tenido que empezar a deshacer todos los obstáculos que había desde el registro de la propiedad, en el registro mercantil, la Junta de Andalucía, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy ya es una realidad. Una vez arreglada la concesión, el actual Gobierno en funciones aprobó la reforma del centro para enero de este mismo año, pero el hormigón ha tardado en llegar. Las obras comenzaban en el Tardón hace pocas semanas y ha sido esta misma mañana cuando ha dado comienzo la demolición de la piscina cubierta. El centro pasa a llamarse Supera Guadalquivir y su apertura está prevista para el próximo verano de 2016. Esta inversión de 13 millones de euros va a llevar como principal actividad dentro de este centro deportivo, en primer lugar, dos piscinas climatizadas y también va a llevar al fondo cuatro pistas de pádel también cubiertas, 200 plazas de aparcamiento y en la parte superior va a llevar toda una serie de instalaciones de salas de fitness, salas también de spinning y va a tener todo lo que son los gimnasios y llevará aparejado lógicamente toda una zona de vestuario. Está previsto que las obras se ejecuten en un plazo de 14 meses y el alcalde en funciones asegura y espera que la empresa supera gestión deportiva que explota la obra cumpla en forma y plazo para que Triana disponga pronto del centro deportivo. El alcalde ha manifestado que las tarifas del supera Guadalquivir son de 50 euros por mensualidad para una familia, 29 euros para una persona y 26 para jóvenes y otros colectivos. Y nueve días después de que las elecciones dejaran en Sevilla la alcaldía en el aire, los partidos políticos continúan con las negociaciones. Juan Espadas, candidato por el Partido Socialista, está en conversaciones con la candidatura de Participa Sevilla y con Izquierda Unida, dos formaciones que esta semana acaban sus asambleas para decidir las líneas rojas de actuación. Por otro lado, el que ganara las elecciones, Juan Ignacio Zoido, rompía esta mañana su silencio tras visitar las obras del centro deportivo Mar del Plata. El alcalde en funciones asegura que ya ha mantenido una primera reunión con ciudadanos de cara al pleno de investidura del próximo 13 de junio, donde ha podido hablar con su portavoz, Javier Millán, los 26 apartados del pacto por Sevilla que el propio Zoido mandara a todos los alcaldables la semana pasada. El popular dice haber sabido leer lo que los ciudadanos dijeron el 24 de mayo y ha defendido una vez más que debe gobernar la lista más votada, apelando a la sensatez y al sentido común, recordando que es la tercera vez que gana las elecciones en Sevilla. Zoido ha dicho esta mañana que la ciudad podría caer en la inestabilidad estando bajo un gobierno socialista en minoría y con tantos grupos políticos en frente. Muchas son las voces que aseguran que el primer edil podría dejar la política si finalmente espadas fuera en vestido alcalde. Pero Zoido se ha mostrado convencido de que se queda siempre que sea útil para los sevillanos. Y como yo vea que hay una situación de riesgo, como yo vea que hay una inestabilidad en el gobierno de Sevilla, que sepa usted que yo me quedaré en la oposición si hace falta, con tal de que ni Sevilla ni los sevillanos tengan que correr riesgos innecesarios. Porque he demostrado que para mí lo más importante es Sevilla y los sevillanos. Yo no sé si se lo puedo decir más claro o lo puedo decir más alto, pero desde luego no voy a permitir ni a consentir que Sevilla sea moneda de cambio y no voy a consentir riesgos innecesarios que me parece que son los que están propiciando aquello que sin haber ganado de manera irresponsable están queriendo a cualquier costa y como sea apoyarse en cualquiera para ir contra otro. Es que como no entiendo esa forma, ni de vivir, ni de estar, ni de convivir, pues entonces yo renuncio a mi comodidad para estar dando la cara en momentos tan difíciles. A falta de 11 días para ese 13 de junio, para el Pleno de Constitución de los Ayuntamientos, el panorama, como ven, sigue siendo bastante incierto. Volvemos a la redacción del Correo de Andalucía para que José Gallego, el encargado y el responsable de la información política municipal, nos analice la situación. Buenas tardes, José. Buenas tardes, Carmen. De momento, muchos movimientos en los partidos políticos, pero no se aclara todavía la situación. Hoy el Partido Popular, Juan Ignacio Zoido, ha vuelto a enviar su propuesta de pacto al resto de formaciones porque ni participa Sevilla, ni Izquierda Unida, ni el PSOE le han contestado a la que envió el viernes pasado, mientras que espadas y ciudadanos hoy no han tenido ninguna convocatoria ni han dado señales de vida, lo cual da que pensar que puedan estar iniciando algún tipo de negociación. En cuanto Izquierda Unida y participa Sevilla, los primeros han nombrado una comisión para negociar la elección del alcalde, mientras que los segundos ahora mismo se encuentran celebrando una asamblea ciudadana en la que decidirán cuál es la postura que tienen para la configuración del próximo ayuntamiento. En cualquier caso, los escenarios son dos. O bien el Partido Socialista y Juan Espada logra alcanzar la mayoría absoluta o bien con Ciudadanos o bien con Participa Sevilla o en la votación del 13 de junio Zoido saldría en vestido alcalde. De momento queda todavía tiempo, hay que esperar y como curiosidad hoy el alcalde, Juan Ignacio Zoido, lo que ha dicho es que está dispuesto a quedarse incluso en la oposición si ve que el futuro gobierno de la ciudad es un peligro. Así que poco movimiento y quizás incluso tengamos a Zoido en la oposición durante el próximo mandato. Estaremos atentos. Gracias José. Saldremos de duda el próximo 13 de junio. Le hablamos ya de otro asunto porque hoy, 2 de junio, se cumple un año desde que el rey Juan Carlos I anunciara su abdicación a la corona. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, alertaba o anunciaba en una rueda de prensa sobre las 10 de la mañana para comunicar la noticia hace hoy, 365 días. Se cumple un año del anuncio de abdicación del rey Juan Carlos, un secreto guardado durante meses que hacía público el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Buenos días a todos. Su majestad el rey don Juan Carlos acaba de comunicarme su voluntad de renunciar al trono y abrir el proceso sucesorio. Horas más tarde se emitía el mensaje de Juan Carlos I grabado poco antes en el Palacio de la Zarzuela y en el que daba así el relevo a su hijo Felipe. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. El 18 de junio don Juan Carlos firmaba la ley de abdicación aprobada por el Congreso mediante tramitación de urgencia. Un día después, Felipe VI era proclamado jefe del Estado y comenzaba a reinar, abriendo una nueva página en la historia de España. Hacemos un apunte antes de ahondar en la información de la provincia para aumentar un suceso ocurrido esta mañana en torno a las 12 y media en Alcalá de Guadaira. Una persona ha fallecido y otras dos han resultado gravemente heridas en un choque entre dos turismos en la carretera A8100 y la A360 del municipio sevillano de Alcalá. El viajero que se encontraba más grave tuvo que ser trasladado en helicóptero de urgencia hasta el hospital. Desde aquí, recordamos, precaución siempre al volante y en la carretera. Y ahora sí, sepan que el Ayuntamiento de Gelbes ha mejorado el servicio de recogida de ropa usada. La empresa encargada de prestar estas ayudas es Itwes. Fue asignada tras presentar varias mejoras, como el pago anual de 7.000 euros, la realización de una campaña de concienciación sobre el reciclaje en varios colegios del municipio y la puesta en marcha de actividades relacionadas con el ciudadano y con el cuidado del medioambiente. La elección de dicha empresa se hizo a través de un concurso público en el que se presentaron otras dos. El proyecto de recogida de ropa usada está complementado con la colocación de nuevos contenedores y encuestas para conocer el grado de satisfacción de los vecinos. Los estudiantes abrotan estos días las bibliotecas preparándose los exámenes finales, pero hay bibliotecas y bibliotecas. La de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ofrece algo más a sus usuarios. Se lo mostramos. A poco más de dos semanas de poner el punto y final al curso académico, cientos de estudiantes encuentran en las bibliotecas el espacio perfecto donde prepararse sus exámenes finales. Pero hay bibliotecas y bibliotecas. En el caso de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, la biblioteca dota al campus de un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, CRAI, donde además de anaqueles con libros, hay 1.159 puestos de estudios, una hemeroteca, mediateca, área de investigación, cuatro aulas de informática, un laboratorio multimedia, nueve salas de trabajo en grupo, dos salas de grado y 13 seminarios de usos múltiples. No se puede hablar de una biblioteca como esta, de un centro de recursos para el aprendizaje y la investigación, sin hablar de tecnología. Es que están totalmente integradas en lo que son nuestros recursos y en lo que son nuestros servicios. Nosotros, por ejemplo, pues tenemos más de 150.000 libros impresos, pero muchísimos más, 350.000 libros electrónicos. Suscripciones a revistas, pues tenemos, me parece que son 400, pero acceso a revistas electrónicas, las fundamentales para las áreas de conocimiento, tenemos más de 38.000. Nosotros me parece que prestamos unos 50.000 libros al año, pero es que descargas de documento a texto completo, pues tenemos más de 800.000. Lo mismo que tenemos 600.000 consultas, me parece que es. Pero es que si miras alrededor, tenemos, bueno, pues desde cobertura wifi, préstamos de portátiles, lo próximo será prestar tablets, máquinas de autopréstamo, herramientas de descubrimiento para localizar la información disponible. Realmente es que, bueno, prácticamente no se pueden separar las tecnologías de lo que es la actividad ahora mismo de la biblioteca. A la Biblioteca Crai de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla puede acceder cualquier ciudadano. Anualmente son más de 660.000 las visitas que recibimos, pero cuando llega el periodo de exámenes lo notamos inmediatamente. La ocupación prácticamente es del 100% y, sobre todo, la demanda es mucho mayor los fines de semana. Además, nosotros inmediatamente que empieza el periodo de exámenes, bueno, incluso antes ya ampliamos el horario y estamos desde las 8 y media de la mañana hasta las 12 de la noche. En la Biblioteca Crai de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, los usuarios, ya sean estudiantes, profesores e investigadores, cuentan con unas instalaciones dotadas con las últimas tecnologías para conseguir un ambiente de trabajo perfecto. Sí, soy usuaria habitual porque aquí me concentro mucho. En mi casa, en verdad, pues, estudio poco y hay muchas facilidades para que tú puedas sacar un ordenador o prestar libros o salas de estudio o salas de informática. Así que aquí realmente se estudia muy bien. Las bibliotecas han cambiado. La Biblioteca del Futuro es ya presente en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Y llega el tiempo de la actualidad deportiva que, como cada tarde, nos trae nuestro compañero Antonio Villola. Buenas tardes, Antonio. Hola, Carmen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una actualidad que pasa, evidentemente, por la situación de una IEMERI al frente del banquillo del Sevilla. Ya lo saben. Ayer se reunió con el Nápoles, con su presidente y director general, en la capital de España, para recibir una oferta de la que todavía sabemos muy poquito. Algunos datos que se han ido desgranando, como por ejemplo, que es un proyecto a tres años, que tendría una importante suma de dinero en lo salarial para el actual entrenador del Sevilla. Pero lo que más ha molestado no ha sido que IEMERI se siente con otros clubes, sino el no haber comunicado al Sevilla Fútbol Club dicha reunión. Estaba previsto no solo que se sentara con el Nápoles, al parecer también hay varios clubes ingleses, como el Liverpool, el West Ham o el City, que están interesados, o estarían interesados, mejor dicho, en contratar sus servicios. Tiene un año más de contrato con el Sevilla. De marcharse tendría que abonar el equipo que quisiera llevarse al entrenador en torno a un millón y medio de euros en conceptos de indemnización o cláusula de rescisión. Pendientes vamos a estar del futuro de un entrenador que, insisto, en la jornada de ayer se reunió con uno de los equipos que lo pretenden sin haber avisado al Sevilla. Hecho y gesto que molestó muy mucho a la afición y, por supuesto, también a los miembros del club. Todo parecía estar bastante claro, sobre todo después de esta declaración de intenciones de Unai Emery, el día que el Sevilla se proclamó, o mejor dicho, más que proclamarse campeón del Europa League, que celebraba su cuarto entorchado europeo. Esto era lo que decía el entrenador del Sevilla. Parecía que todas las dudas estaban disipadas. Sin embargo, sus gestos más bien muestran lo contrario. ¡Viva el Sevilla! ¡Viva! ¡Viva el Sevilla! ¡Viva! ¡Y vamos a por la Champions, a jugarla, a disfrutarla y a vivirla! ¡Vamos! Esto era lo que decía Unai Emery. Después de esa declaración de intenciones, como decíamos, todo apuntaba a que el técnico iba a continuar en el banquillo sevista, pero la última hora, pasa evidentemente por esas ofertas que está recibiendo. Tensa la cuerda Unai y pospone la decisión cuando esté preparado para decidir qué va a ocurrir con su futuro. Una cuestión meramente personal, de la que informaba también el club y que además va a tener que estar pendiente, en este caso, a las palabras del propio presidente esta misma noche en la televisión oficial del Sevilla. Veremos a ver qué nos desvela, pero podría hablar sobre ese supuesto interés o esa supuesta marcha del entrenador hacia otro equipo. Veremos a ver qué ocurre. Lo cierto es que Unai anda tensando la cuerda y pendientes, por supuesto, de qué ocurre con esa decisión que se pospone. El futuro de Unai Emery en Erbión sigue sin estar claro. La reunión prevista con el Sevilla, en la que debería conocerse si el técnico decide cumplir el año de contrato que tiene firmado, si lo amplía o si se marcha, tampoco se celebrará este martes. La idea es que tenga lugar esta semana, aunque por ahora el entrenador la ha retrasado mientras el club aguarda en Biló. Noticias al respecto. Emery tiene pendiente un viaje a Inglaterra donde clubes como el Manchester City, el Liverpool y el West Ham le pretenden. La idea del técnico era conocer sus ofertas de primera mano tras salir a la luz una reunión que mantuvo con dirigentes del Nápoles y habrá que ver finalmente si viaja a Reino Unido. Los citados clubes de la Premier se unen al Nápoles, entre otros, en la lista de rivales con que se encuentra el Sevilla a la hora de retener técnico de Onda Rivia. Bueno pues ya lo decíamos, pendientes estábamos a la respuesta que el Sevilla diese a esa reunión con el Nápoles. Hoy había un acto, acto de la fundación del Sevilla Fútbol Club al que ha acudido el presidente y todos teníamos la esperanza de poder escuchar a Pepe Castro hablar sobre ese asunto. Ya les digo que no ha podido ser, el acto se ha remitido sencillamente a los premios de la fundación Sevilla Fútbol Club, tercera gala de entrega de premios de esta fundación en el antepalco del Ramón Sánchez y Juan como están viendo en esas imágenes y que como digo no ha tenido o no ha recibido respuesta todavía por parte del presidente. Esta noche seguro que sí, como decíamos en esas declaraciones que tiene prevista hacer. Lo que sí ha dicho ya Pepe Castro, lo hemos escuchado por pasiva, que no va a permitir que se ceben ni con el Sevilla Fútbol Club ni el sevillismo. El cierre de la grada central de Gol Norte, donde se ubican a los Viris, sigue dando mucho que hablar. Imágenes de esa grada repleta es lo que tiene ahora mismo en mente el sevillismo. Un sevillismo muy enfadado y que entiende que todo lo que viene ocurriendo es una cortina de humo a lo sucedido en esa final, en el Cannou, en la Copa del Rey, con la pitada al himno nacional y la respuesta que desde algunos organismos se intenta dar clausurando un estadio como el Ramón Sánchez Pijuán, que ya ha sido castigado en otras ocasiones. Volvemos a lo de siempre, a la diferencia del rasero, veremos a ver qué ocurre. Lo cierto es que el malestar está instalado, como no puede ser de otra forma, en el seno del sevillismo, con el cierre por cuatro partidos de manera parcial de la grada baja de Gol Norte en el Ramón Sánchez Pijuán. Cambiamos de tema y hablamos también del Real Betis-Balompié y de una curiosa historia que hemos conocido en el día de hoy. Promesa que había hecho el propio entrenador del Real Betis-Balompié. Si lograba el ascenso, iba a hacer su particular camino en el Rocío. No pudo hacerlo cuando todo el mundo peregrinaba a la aldea del monte porque, entre otras cosas, tenía que cumplir con sus partidos y compromisos. En esta imagen que vamos a ver, podemos conocer, ver el dato que les contamos. Y es que cumple su promesa el técnico viaja haciendo peregrinación hasta la aldea del Rocío, acompañado, como pueden ver, por todo su cuerpo técnico. Una promesa que había pedido, que había hecho, en este caso, el entrenador del Betis, y que se ve cumplida en la mañana de hoy. Un Real Betis-Balompié que continúa relajadamente preparando el que va a ser el último partido de liga. Mañana, vuelta al trabajo, en el que se prevé puedan estar disponibles prácticamente todos los futbolistas a expensas de esos dos jugadores que continúan saliendo de lesiones de larga duración, caso de Álex Martínez o del propio Javier Matillas. Mañana, Dani Jiménez será el encargado de atender a los medios de comunicación. Un portero que ha aparecido después de que el equipo haya conseguido el ascenso. Rotaciones, por tanto, que va a seguir haciendo el entrenador del Real Betis-Balompié. Lo que no sabemos es si será o no el último partido de Rubén Castro en el Real Betis-Balompié. Esta mañana, la jueza se ha pronunciado y ha desestimado uno de los recursos que había presentado tanto sus novias como el propio futbolista. Son pasos que se siguen dando en lo judicial, Carmen, y que son los que van a determinar si Rubén Castro la próxima temporada seguirá o no en el Real Betis-Balompié. Seguiremos pendientes de esa información. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti, Mañana, más. Hasta luego. Y llega el tiempo de la información meteorológica que, como usted, cada tarde nos ofrece la web el tiempo.es. Para este miércoles 3 de junio, las temperaturas seguirán aumentando. Las mínimas alcanzarán los 21 grados y las máximas subirán hasta los 34. Los cielos permanecerán despejados durante todo el día. En cuanto a los vientos, variarán de débiles a moderados de componente este, con racha que alcanzará los 20 kilómetros hora. Y antes de despedirnos, nos asomamos a nuestra página web, elcorreoweb.es, para conocer las noticias más leídas. En cabeza este listado, el ultimátum, más bien, parece Dunay, una información sobre Sevilla Fútbol Club. La segunda noticia más leída se titula Berza acaba contrato en el Almería y está en la agenda del Betis. Otra información sobre el Sevilla Emery, con un viaje a Inglaterra pendiente, retrasa un día más su reunión. De nuevo, una noticia deportiva, esta vez del Betis. La jueza desestima el recurso de Rubén Castro y confirma su procesamiento. En formación política, sobre Andalucía, Podemos facilitará a alcaldes del PSOE en Sevilla y Córdoba. Más de 6.000 firmas ya contra la sanción de la reaceleración de fútbol al Sevilla. Y, de las manos del otro fútbol, el San Juan Navarro, rival del CLC Serena, en la segunda ronda del Playoff a segunda vez. Y Bruno Assel se acerca esta noche a la capital andaluza para presentar su increíble espectáculo musical. El prestigioso músico granadino vuelve a Sevilla con su último espectáculo después del éxito de sus anteriores trabajos. Música en Movimiento ofrece un espectáculo multidisciplinar que aúna música, video, creación, artes visuales y danza. Assel, uno de los músicos más prestigiosos, innovadores y polifacéticos de la escena andaluza, se pone al frente de este proyecto para hacer disfrutar al público de su particular visión del arte. Podremos disfrutar del espectáculo los días 2 y 3 de junio en el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Con ellos nos despedimos, disfruten de lo que quede del día y recuerden que pueden seguir puntualmente informados a través de nuestra web, elcorreoweb.es y mañana en las páginas del Correo de Andalucía. Hasta mañana, sean felices. Música en Movimiento de la Maestran Música en Movimiento de la Maestran